pero de todos modos queremos más entonces queremos dos mil oye Raquel Vigorra Raquel Vigorra la fueron a entrevistar para preguntarle que qué onda con Daniel Bisoño y la demanda de chisme no like que qué opinaba pues porque ya ves que ellos son enemigos de compadres y de quererse y de ser aliados, socios fueron socios en programas compadres, amigos del alma pasaron a odiar y entonces le preguntaron cuál es su opinión de la demanda de Daniel Bisoño contra chisme no like Javier Seriani, Elizabeth Stein y compañía y entonces dijo Raquel Vigorra pues que aguante Vara porque si él toda la vida se la pasó hablando de los demás y diciendo ese tipo de información ahora le toca aguantar dice imagínate que todos demandáramos por lo que dice mira lo que hablamos ahorita de que las demandas no son tan sencillas dice Raquel Vigorra imagínate que todos vamos y demandamos por lo que andan contando de nosotros dijo no acabaríamos no acabaríamos dijo pero además un personaje que durante tantos años se ha dedicado a eso pues es incongruente dice Raquel Vigorra y yo la verdad es que sí estoy de acuerdo con la Vigorra tiene toda la razón sí, 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 tiene toda la razón pero fíjate como quién lo hubiera dicho ponle tú en 2010 quién lo hubiera dicho a esta pareja que hoy se iban a llevar tan mal que de amigos se iban a pasar enemigos el amor acaba si no pregúntale a Lupita D'Alessio y todos sus exes pregúntale a Nineli a todos sus exes pregúntale a Pati a Gloria Trello las lavanderas las lavanderas bueno ese es el épico yo creo que es el adoraban el ejemplo de la traición más Viruta y Capulina si nos vamos más retro Petuca y Petaca esas nunca se pelearon ¿verdad? no sé yo creo que espero que no porque yo hasta el día de hoy sigo sin saber quién era Petuca y quién era Petaca quién era Ivette y quién era Ivonne y quién era Ivonne yo apenas hace como dos días supe quién era Joy y quién era Jessy Jessy y Joy ay ay si te colgaste el promi Joy es el claco y Jessy es la niña no Jesús no no es cierto Joy es la mujer y Jessy es el hombre Jessy es el hombre ok ah bueno y Joy es la mujer qué bueno que me lo aclaras para mañana ya se me volvió a olvidar no te preocupes y todavía me criticas y dices ay tú que no sabes quiénes son Adalí y Jordi no ese sí está fácil como que Adalí Adalí y Jordi no cómo creen a ver qué Wisin y Yandel ahí sí me la pusiste difícil Wisin es el pelón Wisin y Yandel el que sí tiene pelo siguen las mismas siempre traen gorra o siempre traen ahí como que que el Wisin uno de ellos ya anda solo ¿no? el Yandel no sé a ver Laura vos y Chucky Laura vos y Chucky quién es quién no sé si ¡Gracias!